3, 2, 1, túmpate 3 minutos de tiempo señores Solo 3 Siguiente turno Cristian Domínguez Cristian Cristian, escucho Cristian Cristian, desgraciado Mario Mario 3, 2, 1, túmpate ¿Qué pasó? Miguel Turno era para el equipo verde ¿Quién? Israel 3, 2, 1, túmpate Vamos Oye, ¿no se quitó nunca la banda de Capitán? ¿Sigue siendo Capitán? Vale Turno era para Joshua ¿Por qué no devolvió la banda el señor? Se le dijo que devuelva la banda, pero no le dio la gana, señor 3, 2, 1, túmpate Señor K, recuperen su banda Recupérenla o se va a arrepentir ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Jefe, me ha dicho Magaly que quiere retor a Joshua 3, 2, 1, túmpate ¿Qué pasa? 7, 2, 1, túmpate La banda del equipo rojo ha venido a pedir permiso a cada cúpula, señora Ya, 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 ya Oye, hace un rato que ya pasó listo Gracias, compañía Seguridad, mentírenlo al capitán de aquí ¿Qué quiere Cristo Domínguez en la cúpula? Está molestando aquí, señor Seguridad Vamos, oye, al último le metí un zocotro con la Pantera Zumba 3, zumbado 2, 1, túmpate Toma, toma La Pantera está molesto Cuidado, chicos No salte 50 segundos 3, 2, 2, 1, túmpate A ver, pregúntale de 2 más 2 Cuidado con la nariz de Zumba Sí A ver Ahí vamos a hacer la repetición Oye, ya estaba Oye, eso es Ahí la interesó, señor Eso no está permitido tampoco, ¿no? Ya estaba en la parte verde, ¿eh? Verde está la nariz 3, 2, 1, túmpate Vamos, Zumba 30 segundos Demuestre que está hecho, Zumba ¡Eh, muy gancho! ¡Oh, oh! Se lo llevó Zumba está hecho de hacer ring como su peluche Se lo llevó con todo, Zumba A la Pantera Zegar No se sabe Vamos, Zumba A su posición Vamos Vamos, Zumba Vamos, Mario A la cuenta 3, 2, 1 Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, Patera, dale Dale Vamos Dale, Patera, dale Dale Uh, uh Está de Mario Y 3, 2, 1 Cúmbate ¿Qué se viene, Guay? ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? Tú, batale, una 3, 2, 1 Compate Esta prueba la gana El equipo verde Roberto se gana Esta competencia ¡Oh! Su cocacho A ver, Paterito ¿Qué? ¿Qué me puede decir? ¿Qué hay por ahí?